Patazo de línea de Gutiérrez, perdí la conexión con ella, tan lejos que ya no la veo, con de Gutiérrez, no vuelvo a traer más la bola de cristal, no voy a estar adelantando, nueve por dos está el juego, Iván Ramos, con Ron Presidente, pelotero, hasta la tambora Gutiérrez. Bueno, y pareció como una especie de desahogo para Kelvin Gutiérrez, cuando hace el swing, que mira para su logout, lo estaba buscando, estaba haciendo muy buenos contactos, y este fue soberbio, mis amigos, desde que salió del bate, se quedó parado, porque no había nada que hacer ante este batazo, muy guay, y decía Orlando, un bate de grandes ligas, que estuvo en grandes ligas, y lo está demostrando desde el primer turno, el domingo pasado, cuando debutó un sencillo, Kelvin Gutiérrez, que ha cambiado, ha cambiado.